Amigos y amigas de Asas en el Jaripeo se acaba de llevar el reto del G63 y el pequeño gran guerrero de Oaxaca una jugada en donde el jinete demuestra de que está hecho, le pelea desgraciadamente el toro y el poder pues lo manda a morder el polvo señoras y señores Aquí está su gente, aquí está la gente de Oaxaca que lo aprecia y que lo quiere Se va a abrir la fuerza de la metálica, el público se empieza a desesperar, pero tranquilos señores ¡Tranquilos! ¡Aquí es el Jaripeo! ¡Se va a abrir el Jaripeo! ¡Se va a abrir el Jaripeo! ¡No te vayas a abrir! ¡Vaya porrazo! Se llevó el pequeño gran guerrero ante el poderío del toro del millón de dólares el G63 de Rancho El Aguaje No hubo suerte para este muchacho y todo parece indicar que el G63 se va invicto esta temporada Si te gusta el Jaripeo, pues suscríbete al canal, dale me gusta al video Y pues nosotros continuamos con más a través de ACES en el Jaripeo ¡Aquí es el Jaripeo! Señoras y señores ¡Así es esto del jaripeo! ¡Se va a abrir el Jaripeo! ¡No te vayas a abrir! ¡Gracias!